...una vez más el Ayuntamiento gobernado por UPN nos ha vuelto a prohibir... ...el recinto festivo que vamos a montar aquí en el Parque de la Runa... ...pero a pesar de todo, y como llevamos diciendo desde el principio de año... ...Aurten Bay, es decir, este año sí o sí, en San Fermín tendremos un recinto... ...festivo, popular, participativo, paritario y Euskaldún... ...y ese va a ser nuestro objetivo, pese a todos los impedimentos que nos ponga UPN... ...puesto que este año, una vez más, el Pleno del Ayuntamiento de Iruña... ...ha vuelto a aprobar una moción en la que solicitaba y le exigía de una forma a UPN... ...que cambie de actitud y le conceda un espacio al movimiento popular de esta ciudad... ...para que se pueda realizar otro modelo festivo distinto al que tenemos hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!